4 horas diarias de entrenamiento intenso en casa. Ese fue el gran secreto de Cristiano Ronaldo, quien arrasó en las pruebas físicas realizadas por su equipo la Juventus tan pronto el crack volvió a los entrenamientos tras la cuarentena. Según el diario italiano TutuSport, Cristiano Ronaldo está mucho mejor tanto en fuerza como velocidad, pues sus exámenes médicos demuestran que se encuentra en mejor condición física que en marzo pasado. CR7 hizo exámenes de fortaleza en máquinas y el portugués apareció ligeramente más alto que las que se hizo hace tres meses, todo producto de la disciplina física que mantuvo en su casa en Madeira, Portugal, desde el 9 de marzo, cuando arrancó el aislamiento social a causa de la pandemia. Cristiano también dejó muy satisfecho a su técnico Maurizio Sarri, quien fue testigo de cómo su estrella era el jugador más veloz con el balón en los pies, y quien además se menciona se preparó mentalmente para el nuevo arranque de la Serie A.